¡Suscríbete! No debemos decidir tan rápido lo que tenemos o lo que no. ¿La conoces? Trabajé con ella cuando estaba en Scotland. Os quiero a todos en la calle mañana. ¿Es buena? Es una suerte contar con ella. Tiene un arma. Dios mío, ha disparado. ¿Vais a perder? ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! Lo que teméis, lo aceptamos con gusto. ¡Soy de los vidas! ¡No, no! ¡Suscríbete!